Vamos a continuar con este texto bonito, se llama El Son del Meco, ¡continuamos! ¡Allá para el amigo Isidoro! ¡Para el amigazo Fortunato! ¡Y para Plácido! ¡Saludos! ¡Grupo Cabal y Musical! ¡Saludos, saludos! ¡Ándale, colegas! ¡Fujo, nueva, nueva, ilusión! ¡Allá para las emociones! ¡El trío, la excelencia huasteca! ¡Ándale, brecitos! ¡Saludos! ¡Para el padre José! ¡Saludos! ¡Para los amigos del río Bertrán! ¡Para Juanito! ¡Y su carnaval más joven! ¡Esa! ¡Seguro, seguro! ¡Bailando, bailando, compañito! ¡Martín Santiago! ¡Para arriba, abajo! ¡Para toda la familia! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ya, ya! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Esa! ¡Sa, sa, sa! ¡Cervecerías González! ¡Con desamor! ¡Ánimo, cotorra! Y para toda la familia, Bautista Orellán ¡Para la comadre María Luisa y el compadre Gregorio Bautista! ¡Saludos! ¡Para mi compadrito, Jorge Luis y Dani! ¡Saludos! ¡Y a la vuelta, vuelta, compadre! ¡Vean para los yernos consentidos! ¡Martín y Jonathan! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Y de verdad! ¡Gracias por esas lindas atenciones, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira la raza cómo lo baila, compadre! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta! ¡Y esto se baila! ¡Allá por el Isguazán de Madero! ¡A los carnavaleros del mundo! ¡Sí, sí! ¡A la raza de Monterrey! ¡Allá para mis amigados! ¡Seregonio Tomás! ¡Y toda la bandota! ¡Seguro, sacosa! ¡Y ahora! ¡Ahí está! ¡El puro salar! ¡Eso, eso! ¡Y mira cómo bailan las chicas de rojo, compadre! ¡Seguro, sacoso! ¡Sa, sa, sa! ¡Allá para el tremendísimo Fabián Osorio! ¡Allá por Monterrey, compadre! ¡Saludos! ¡Seguro, sacosa! ¡Muevelo, muevelo, compadre! ¡Eso! ¡En los dedos diabólicos! ¡Echenle sabor! ¡A la profesora Efraín! ¡Saludos! ¡A toda la gente de Ayolía! ¡Bailando, bailando con todo! ¡Ja, ja! ¡A todos los amigos! ¡De Chapuzala! ¡Los amigos de Cuartel! ¡Eso! ¡El saludito! ¡Zumba y que zumba! ¡Zumba y que zumba! ¡Y para todos los amigos transportistas! ¡Amigos taxistas! ¡En la ruta! ¡Lomos de Minasco! ¡Hagamos saludos! ¡Ándale! ¡Por ahí los temas grandes! ¡Los temas bonitos! ¡Para toda esa raza bailadora! ¡La raza por ahí que nos acompaña en esta bonita ocasión! Acompañando por ahí a JB Music, por supuesto El estudio de grabación, por supuesto Aquí en el Jatepeque, Estado de México Vamos a enviarle más música, más ambiente Comparito Claudio ¿De qué ladito que tenemos? ¡Claro que sí, compadre! Vamos a continuar Enviamos los saludos cordiales Allá para el tremendísimo Mario Allá por Lomas de Minasco A Barrotes Antonio Y para el tremendísimo Bochito También saludos cordiales ¿De qué lado, hombre? Grandes amigazos ¡Tenemos más propuestas, compadre! ¡Seguimos!